el romero es un arbusto de un metro a metro y medio de altura muy aromático siempre verde es ramificado y tiene el tallo cuadrado es una planta con olor a pino y sus hojas tienen forma de agujas en eeuu mide 90 centímetros y produce pequeñas flores azul pálido durante el verano por sus propiedades benéficas para la salud se le ha otorgado su nombre científico rosa marinos officinalis el nombre latino de rosa marinos formado por ross sería la misma voz griega robs que significa arbusto y marinos derivaría de mirinos es decir aromático arbusto aromático los médicos árabes en la antigüedad utilizaban el romero para devolver el habla después de un desmayo o shock durante la edad media la asociación del romero con el matrimonio dio paso a su uso como amuleto para el amor si una persona joven tocaba a otra con romero en flor la pareja supuestamente se enamoraría desde entonces se utiliza el romero como símbolo de amor eterno y fidelidad muchos novios lo llevan en la solapa y las novias en su corona matrimonial las damas los invitados y la mesa nupcial también se adornan frecuentemente con romero en gran bretaña todos los 11 de noviembre se confeccionan coronas con romero para condecorar a los ex combatientes de las dos guerras mundiales durante la segunda guerra mundial las enfermeras francesas quemaban una mezcla de hojas de romero y semillas de enebro dentro de los cuartos de los hospitales como antiséptico miles de años antes de que existiera la refrigeración los pueblos antiguos notaron que al envolver la carne en las hojas de romero se conservaba y adquiría un aroma fresco y un sabor agradable más adelante la facultad del romero para conservar la carne provocó la creencia de que ayudaba a conservar la memoria el romero contiene sustancias que preservan la acetil colina contribuyendo así a la memoria esto valida el uso tradicional que se le ha dado al romero para mejorar la memoria los estudiantes griegos usaban guirnaldas de romero para ayudarse a recordar lo aprendido hasta hoy el romero es una de las plantas favoritas para los platillos a base de carne y su habilidad como conservador es fundamento para usarla en curación bajo la almohada la hierba aromática se creía ahuyentaba las pesadillas pero en inglaterra durante el siglo 16 sembrar romero alrededor del hogar se convirtió en una barrera de contención que significaba que en ese lugar mandaba la mujer se sabe que los hombres acostumbraban a arrancar las plantas de romero para hacer notar que ellos y no sus mujeres ponían las reglas los médicos chinos tradicionales mezclan el romero con jengibre para tratar el dolor de cabeza indigestión insomnio y malaria el romero ha quedado escrito en leyendas históricas por ejemplo en 1235 la reina isabel de hungría quedó paralítica según la leyenda un ermitaño remojo medio kilo de romero en algunos litros de vino durante varios días después se lo untó sobre las piernas y ella se levantó la combinación de romero y vino fue conocida como agua de la reina de hungría y durante siglos se utilizó externamente para tratar la gota la caspa prevenir la calvicie y en problemas de la piel al paso de los siglos el poleo y la mejorana se incluyeron en la receta conocida como agua húngara con el transcurso del tiempo se fueron adjudicando al romero otros poderes se escribe en la historia que bastaba lavarle los pies a un ladrón con una loción de raíz de raíz de romero para que perdiera el ánimo de robar cuando las grandes epidemias asolaban europa la gente desesperada buscaba protegerse de la enfermedad quemando las aromáticas ramas de romero para desinfectar con el humo las casas y su propia persona si estás débil cuece las hojas de romero en agua limpia bañate con ella y quedará resplandeciente si la hueles a menudo te conservarás joven el aceite esencial de romero fue obtenido por destilación por primera vez en 1330 gracias a las investigaciones de ramón yul a partir de entonces fue muy popular como ingrediente en perfumería entre 1820 y 1950 estuvo inscrito en la farmacopea de los estados unidos el cineol del romero es antiséptico descongestionante y expectorante extermina bacterias y virus causantes de infecciones en las vías respiratorias la desinflama y descongestiona el resfriado la sinusitis la gripe la tos la bronquitis el asma y la pulmonía el romero se prepara en infusión para beber una taza antes de cada comida conviene además aspirar el vapor para el tratamiento de la sinusitis el aceite diluido en aceite vegetal se frota en las sienes y en la frente el romero contiene una gran cantidad de compuestos antioxidantes entre ellos el ácido rosamarínico antioxidante potente que impide o contrarresta el daño ocasionado por los radicales libres causantes de la enfermedad de alzheimer las arrugas también se producen por los radicales libres por lo tanto el romero se puede consumir como verdura o beber como infusión el romero por ser una planta antiinflamatoria y antioxidante fuerte ayuda a detener el desarrollo de la artritis y a revertirla cuando ya existe el romero se ha usado tradicionalmente para cuidar la salud del cabello y para prevenir o evitar su caída el tratamiento consiste en lavar o enjuagar el cabello y dar masaje al cuero cabelludo usando el agua de cocimiento de romero el masaje al cuero cabelludo estimula la circulación de la sangre y al crecimiento del cabello la asiática es una neuralgia que ocurre en el nervio siático y puede ser causada por la inflamación de las fibras del nervio o por desviación o ruptura de los discos en las vértebras lumbares al final de la columna provocando dolor en ocasiones muy intenso el romero es antiinflamatorio su eficacia consiste en combinarlo con otras plantas como la ruda el ajo el pirul la pimienta de jamaica y el fresno en un recipiente de vidrio con tapón se pone una cucharada sopera de cada una de las plantas se agrega un litro de alcohol y se maceran durante 10 días para usarlo tibio a baño maría en fricciones en las partes afectadas el romero es muy eficaz para recobrarse de un desmayo en un paño se ponen unas gotas de aceite esencial de romero y se coloca bajo las fosas nasales o bien se machacan las hojas frescas de la planta y se colocan también debajo de la nariz el romero es una planta útil para regular y provocar la menstruación muy antiguo es también el empleo del romero para oscurecer el cabello los usos medicinares más socorridos para esta planta incluyen varios trastornos del aparato digestivo como dolor de estómago indigestión vesícula biliar úlcera diarrea corajes gastritis colitis gases apéndice y como desinflamatoria del estómago para desórdenes ginecológicos en oaxaca se hace uso del romero para la retención de la placenta y hacer lavados después del parto en la zona centro del país hidalgo michoacán morelos y puebla se utiliza contra la infección vaginal para propiciar la fertilidad de la mujer y en baños de parturientas otros usos medicinales que se le dan al romero son para las varices hemorroides dolor del corazón agotamiento calentura mareos y jaqueca el romero mata virus hongos y bacterias se puede usar como desodorante eficaz para eliminar la leucorrhea flujo blanco que en ocasiones provoca escozor para esto se cuece en dos litros de agua cuatro cucharadas de romero a fuego lento durante diez minutos se deja reposar y ya tibios se hacen dos lavados vaginales al día el cineol que contiene el romero estimula el sistema nervioso central y sirve de terapia contra la depresión en la aromaterapia se usa el aceite esencial de romero diluido en aceite vegetal para dar masajes como terapia para aliviar la tristeza los herbolarios contemporáneos dicen que el romero estimula los sistemas circulatorio digestivo y nervioso lo recomiendan en caso de dolor de cabeza indigestión depresión dolores musculares como gargarismos para el mal aliento como tónico para prevenir la calvicie prematura y empaños de relajación las mujeres embarazadas deben evitar a toda costa cualquier preparación hecha a base de esta que ya está en la base para el maldema y empaños de la la base de la salina el donde se ve muy bien bueno 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 ¡Gracias!